Muy buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Good morning, God bless you, my beloved brethren. Today is Wednesday, hoy es miércoles, gloria a Dios, gloria a Dios. Es miércoles 22 de marzo, it is Wednesday, March 22nd. Praise the Lord. En este día vamos a estar leyendo en el libro de San Lucas, en el evangelio de San Lucas. We're going to be reading in the book of Luke, or the gospel of Luke. Praise the Lord. And today's title is Serve. El título de hoy es Servir. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana, por permitirnos un día más de vida. Gloria a Dios. We give thanks to the Lord for another day. You know, for this day specifically, we give thanks to the Lord for allowing us to have woken up this morning. Le damos gracias al Señor por habernos permitido despertarnos esta mañana. Gloria a Dios, hermanos. El versículo en el que vamos a estar leyendo, el capítulo es el capítulo 22, versículo 26, es el versículo de enfoque. Pero vamos a estar leyendo del 24 al 30, y se titula este párrafo, La Grandeza en el Servicio. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We'll be reading the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hermanos, todavía me siento un poquito, ¿verdad? Mal, ¿verdad? Con esto, no sé si son alergias o es gripe, pero la gloria y la honra es para el Señor, hermanos, porque el propósito es seguir perseverando en el nombre de Jesús. I still feel a little under the weather, I feel like my eye looks a lot smaller than usual, but anywho, I still have a little bit of a runny nose, watery eyes. I don't know if it's allergies or if it's just a cold, amen. But we're going to continue in the name of Jesus, we're going to continue to persevere in the name of Jesus. Amen. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que ya lo dije, pero por si acaso, amen. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñan de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. El versículo de enfoque, versículo 26, dice, más no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. El gloria, adiós. Glory to God. I'm sorry, brothers and sisters. If I didn't say this, I'm going to go ahead and say it now. I'm going to be reading the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. A dispute also arose among them as to which of them was considered to be greatest. Jesus said to them, the kings of the Gentiles, Lord, is over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors. Verse 26, which is the focus verse, says, but you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I am among you as one who serves. You are those who have stood by me in my trials, and I confer on you a kingdom, just as my Father conferred one on me, so that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel. So, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria to God, Gloria to God for His Word. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, I hope everybody's having an amazing day, espero que todos tengan, estén teniendo un hermoso día. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, estoy buscando una escritura que vino a mi mente mientras estaba, verdad, leyendo esta escritura en San Lucas, hermanos. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, que voy a compartir con ustedes, se encuentra en San Mateo. I was searching for a scripture that came to my mind as I was reading this scripture here in Luke. I'm going to read in Matthew chapter 20. I'm going to see if we can read a few verses, but the verse that I'm focusing on is verse 28. Quiero que vayan conmigo a San Mateo capítulo 20, versículo 28, es el versículo de enfoque, pero vamos a leer unos cuantos anteriores. Voy a leer del 25 en adelante, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios, creo que va de acuerdo, verdad, con la escritura que leímos en San Lucas, hermanos. El Señor nos recalca, verdad, que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Amén. Amén. I want to read from verse 25 on, focusing on verse 28, however, it says, Jesus called them together and said you know that the rulers of the Gentiles Lord it is over them and their high officials exercise authority over them not so with you instead whoever wants to be great become great among you must be your servant and whoever wants to be first must be your slave just as a son of man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many Jesus you know repeated this a few times to us you know that he came to serve not to be served and we're not saying that we're not to honor our Lord amen because we should but I think it's a kind of an example as knowing that he is God in the flesh right that he really is the owner of everything on this earth amen and just everywhere amen he came and like we've mentioned before you know people expected a king to come into the world and save the Israel Israelites and stuff like that you know the Jewish people however he came as someone who you didn't even consider you know greatness you know he was born in a stable he grew up you know and was raised by a carpenter amen he even said he didn't have a place to lay his head you know and yet he came to serve you know everyone and die for everyone amen es algo interesante hermanos verdad saber que el señor no vino a ser servido sino a servir y no quiere decir que no honremos a nuestro señor hermanos al contrario debemos de honrarlo verdad pero nos da el ejemplo hermanos de que lo que el mundo esperaba era un rey verdad los israelitas los judíos esperaban un rey y aunque él es rey aunque él es dios el dueño de todo verdad no solo de este planeta tierra pero de todo el universo de todo hermanos lo que no se ve y de lo que también se ve hermanos él es el dueño de todo el vino verdad se hizo carne por nosotros por nosotros vino a servirnos amén vino a salvarnos a dar su vida por nosotros verdad murió por todos nosotros amén y eso es el ejemplo que el señor nos da a nosotros ayer me hallaba mandando un mensaje como de consejo verdad diciendo deja de poner verdad la necesidad de los demás antes que la tuya y me detuve hermanos porque porque el señor quiere todo lo contrario que pongamos las necesidades de los demás antes que las nuestras y le doy la gloria y la honra al señor verdad porque a veces nosotros por ignorancia hermanos no no le damos importancia verdad el poner la necesidad de los demás antes que las nuestras verdad el señor quiere eso verdad que vengamos a servir que que no queramos hacernos más grandes que los demás que nos mantengamos personas humildes sinceras bondadosas amorosas verdad personas que ayudan y no personas que lo anden echando en cara cada rato tampoco verdad lo que vamos a hacer sea de palabra o de hecho hermano que sea en el nombre de jesús para darle la gloria honra al padre hermanos so the the example is for us brothers and sisters to do the same you know to help others to serve others amen i caught myself yesterday about to send a message advising someone to to stop putting other people's needs before their own and I stopped because I know God was working in me I know God was talking to me it's all to the contrary God wants us to put people's needs before our own amen and so that's what we are asked to do by the Lord with this example to serve others to love others to help others you know to put their needs before our own and not to ever think that we're greater than anybody else and that we need to be served amen um I know certain situations I mean for example if you go to a restaurant you know I mean you're going to be served because that's your job right but if you're in the position where you can serve then serve amen there's no there is nothing wrong or embarrassing about serving amen it should be something that you enjoy to do because the Lord Jesus did it for us amen hermanos verdad yo sé que hay ciertas situaciones verdad por ejemplo si usted va a un restaurante a comer verdad usted sabe que le van a servir verdad y ese es el trabajo de estas personas pero si usted está en la posición de servir pues sirva amen no hay nada vergonzoso en servir al contrario es algo verdad verdad que se hace con amor verdad y se hace con con el deseo el anhelo hermanos oh my goodness se apagó mi celular bueno vamos a continuar con el devocional we're going to continue with today's devotional amen amen again the title is serve el título de hoy es servir gloria a Dios and it says as he was preparing for the day ahead jesus said something startling conforme él se estaba preparando para ese día verdad jesus dijo algo alarmante normally he said the master sits at the table and is served by his servants dice normalmente dijo el señor el maestro el rey verdad el rey se sienta a la mesa y es servido por sus siervos but not here pero no aquí i am your servant yo soy su siervo jesus could have demanded their allegiance jesus pudo haber demandado de ellos su lealtad he could have instructed them to bring him some sandals and iced tea with the lemon slice and one of those little paper umbrellas praise god dice jesus pudo haberles dicho o pedido que le traigan algunas sandalias algún té con un pedacito de limón y una de esas sombrillitas verdad para las bebidas he could have called down his angels and waylaid everyone on his path especially judas the guy who was about to betray him el pudo haberle llamado a sus ángeles y pudo haber interrumpido o abordado a todos los que estaban en su camino especialmente a judas el chavo que estaba a punto de traicionarlo but instead he attended to their needs he washed their feet and he served them food and drink pero en lugar de eso él los atendió atendió sus necesidades lavó sus pies les sirvió de comer y de beber jesus turned the tables upside down amen jesús volteó esas mesas boca abajo boca arriba como sea amen o sea que hizo un cambio drástico in other words he made this drastic change amen he tells us that he even though he's the king he was here to serve aunque él era el rey nos dice verdad que él vino a servir el ejemplo está ahí hermanos es decisión de cada quien verdad si quiere enaltecerse o si quiere mantenerse una persona humilde y honesta y honrada para con todos the option is yours you know you can either think you're greater than everybody else or remain humble and honorable and serve others because that's what jesus did eso es lo que jesús hizo servir he served amen vamos a orar we're gonna praise this dear jesus querido jesús i don't deserve to have you serve me no merezco tenerte sirviéndome i am humbled to be loved by you so much estoy honrado me siento honrado en ser amado por ti tanto let me be changed by this truth in everything i do today déjame ser cambiado por esta verdad en todo lo que yo haga hoy amen y amen el consejo que hace el autor the advice that the author gives is serve someone today wash the dishes pay for gas in their car buy them lunch leave them a note or find some other creative way to do something that shows how much you value them sirvele a alguien hoy lava las vasijas paga por su gas en el carro de sus carros cómprales el almuerzo déjales una nota o encuentra otra otra manera creativa de hacer algo que muestre cuánto tú los valoras amén gloria a dios 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 y al hermanos amén que pasen un hermoso día dios les bendiga y los amo en el amor de cristo have a beautiful day god bless you and i love you in jesus name amen amen